poder disfrutar mucho realmente a mis hijos como lo estoy disfrutando poder moverme de una manera diferente y no tiene que ver con mi pareja anterior sino que tiene que ver con cómo era yo o cómo soy yo cuando estoy en pareja entonces este es un momento lindo y para disfrutarlo pero te gusta a alguien he conocido gente he conocido chicas y como haces te las presentan te escriben instagram no me imagino no no instagram alguien viene y te dice no me acuerdo pero vas a bailar salís donde las presentan la única vez que fui a bailar fue un papelón porque por culpa del tirri me salió un video con nada dándole un beso a una chica que no me acordaba estabas tremendo pero ese que también me van a jugar no pero para que me estás contando el video no yo quería seguir con lo otro nunca habló del video y vos lo interrumpí cuando está hablando del video claro si dale estabas borracho ¿de qué está hablando el video? de los besos de tus besos no no sé yo nunca estoy borracho pero qué están diciendo ahí lo que digo es había tomado sí evidentemente estaba ya de salida y el tirri me dice quede tranquilo acá estamos muy cuidados pero vos todavía confiás en el tirri no hay que salir con el tirri al otro día al otro día recibí un mensaje el tirri no se cuida a él no sé creo estaba durmiendo estaba durmiendo en casa porque salimos derecho esa era la salida ya del boliche y en un momento estaba durmiendo y me parece no sé quién me llamó porque vi ahí Pablo Laggio me parece y me desperté preocupado porque digo ¿qué pasó? me dice ¿estás bien? sí ¿viste el video? ¿qué video? el de anoche ¿qué anoche? anoche no saliste bueno hay un video y ahí ya chau le fui a golpear la puerta al tirri y el tirri le digo boludo hay un video mío ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? no sabía qué decirme y le digo chau ya está quedé pegado ya está ¿y cómo conoce una chica una señorita una señora un Marcelo Tinelli? ¿en una época? como cualquier persona qué sé yo en el tren no caminando por la calle tampoco igual con la salida de amigos pero para 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 porque si no no se hagan tampoco las del pueblo para no 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 pero no es como todos son chicas son chicas que ustedes conozcan un flaco pero no es habitual verte caminando por la calle pero no pero no es habitual verte caminando por la calle yo voy al restaurante pero voy al restaurante como van ustedes sí puedo caminar por la calle también yo a mi hijo al colegio me puse a comer con él y se fue a la casa caminando ah bueno está bien te estoy defendiendo Marcelo sí no por eso pero acá no pero acá dicen acá como seguramente en el bondio en el tren no y eso tampoco no creo que en el bondio no yo tampoco pero no te estoy diciendo vos estás diciendo como lo conoce todo el mundo no creo que viaje en el bondio o en tren así que entonces no hace mil años que no viajo tiene razón